Hace tiempo quería componer, hace tiempo quería componer, una canción que quiere la historia, ay que duele y el alma, la historia de mi memoria. Yo como siempre he tomado a mi padre, como hace todo bajo mi padre, pero sigan la... En vivo y en directo nos ha conto remoto.